Cuando se quiere ser feliz, ser feliz Dos almas en la oscuridad se han de buscar Un hombre y una mujer se van a encontrar Buscando juntos felicidad Estando juntos soñarán y se envolverán En tierno abrazo de un amor lleno de calor Entonces se enamorarán y se jurarán La fiel promesa de eternidad Y si el ayer les preocupa El amor sus venas borrará Vida el mañana Todos nuestros sueños se realizarán Cuando se quiere ser feliz Solo ser feliz Dos almas en la oscuridad se han de buscar Un hombre y una mujer se van a encontrar Buscando juntos felicidad Estando juntos soñarán y se envolverán En tierno abrazo de un amor lleno de calor Entonces se enamorarán y se jurarán La fiel promesa de eternidad Un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Buscando juntos felicidad 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 Gracias.